Música Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la Satén por el Mango. Hoy vamos a preparar enfrijoladas veracruzanas. Ingredientes, aceite, tortillas de maíz, cebolla, chile serrano, huevo, sal gruesa, frijoles negros, aguacate, chile pasilla, ajo picado, mantequilla, cremas líquidas Lala y queso panela Lala. Lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos, ya sabemos. Aquí vamos a empezar a preparar, o comenzar a preparar. Vamos a poner mantequilla y lo primero que vamos a hacer es ponerle una cucharita de ajo picadito, finalmente. Y al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo vamos a poner la cebolla para que se acentrone ligeramente, que esté nada más transparente. Es muy importante que no se parte, que no se dore de más. Y le vamos a poner la sal, una cucharita de sal, para que se vaya desbaratando. Ese es el punto, está transparente. Y vamos a agregar el queso. Vamos a agregar, aquí el fuego, entero, sin cáscara. Se fijan que no se desbarató, no se sobrecocinó el chile y la cebolla, quedaban enteritos. Esto va a quedar sequito, con esto vamos a rellenar las tortillas, que ya pasamos por aceite. El fuego es alto y es así como que no nos separamos de aquí, estamos mezclando. Este es el secreto de estas enfrijoladas, vamos a llenar con huevito. Las tortillas que ya están pasadas por aceite y luego lo vamos a poner en un comal. La idea es que se doren los taquitos y los vamos a mantener calientes para servirlos ya con la salsa de frijol y crema y queso panela lala. Vamos a poner la mantequilla, el resto de la mantequilla lala que dejamos para hacer la salsa de frijol. Son tres ajitos finamente picados. Aquí lo vamos a cocinar y al mismo tiempo vamos a moler el frijol negro con las cremas lala, en esta ocasión líquidas. Y vamos a licuar los chijoles negros, esos compramos los paquetitos ya en el súper. Los chijoles negros. Es muy importante empezar a licuar, bueno, una cucharita de sal gruesa. Empezamos a licuar por partes para que sea más rápido. Aquí vamos a poner el frijol molido con la crema lala, viene el frijol delicia, está en su punto doradito. Mezclamos muy bien y le vamos a bajar en cuanto hierva, en cuanto suelte el primer hervor. El hervor, como decía mi mamá. Aquí vamos a preparar, vamos a rallar el queso panela. Esto lo podemos hacer desde la mañana, lo guardamos en un plato con, o en una bolsita de plástico, para adelantarle, es muy fácil. Aquí vamos a preparar, ya vamos a emplatar, vamos a hacer esto, vamos a hacer un espejito de base. Aquí tenemos los paquetitos, vean que ricos, están doraditos, vean. Vean y que, ese está más lindo. Todos están ricos, pero unos están más lindos. Entonces mantenemos calientes los paquetitos a que se doren. Y la salsa también está caliente. Están cubiertas, están lindos. ¡Qué rico! No saben ustedes cómo huele esto. Le vamos a poner queso panela. Así, generosamente. Es chile pasilla, es en rodajas finamente picadas, digo, rebanaditas más bien. Y este está tostado. Entonces lleva esto. ¿Qué tal? Delicioso. Listo, ya quedaron las enfrijoladas veracruzanas. Les recordamos usar productos LALA para preparar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la sal temprana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!